Muy buenas, hoy os traigo un vídeo un poco diferente de lo que suelo editar normalmente y es que con nuestro canal he empezado a colaborar una tienda de Barcelona llamada Ging Fizzle, nos han enviado un paquete para que le hagamos un unboxing y decirles que esta tienda lleva muchísimos años proporcionando a pescadores tanto artículos de náutica como de spinning, de surcasting y lo mejor de todo es que también hacen envíos a Canarias cosa que los que vivimos en Canarias nos cuesta mucho encontrar tiendas que nos puedan proporcionar artículos que deseamos que a lo mejor no podemos encontrar en Canarias entonces voy a cambiar de cámara y así os hago el unboxing y vamos a ver que nos han mandado ¿vale? ya ha abierto la caja ya con este cuchillo, la dejamos por aquí y vamos a ver que es lo que nos han mandado nuestros amigos de Ging Fizzle, vamos a empezar por este de aquí, por el carrete CINETI vale pues este es un CINETI RESTYLE 4500 vamos a ver las características tiene por aquí de 0.20 de hilo, vamos a empezar por el hilo, de hilo 0.20 te admite 270 metros aproximadamente de Gat tiene 10 kilos, con lo cual para cualquier tipo de pes de aquí de Canarias no vas a tener problemas ya se te puede pegar sierra, pez de rey, BQ haz lo que quieras que te lo va a frenar de recogida es de recogida lenta, no es de recogida rápida pero aún así yo sinceramente tengo el mismo pero un 2500 y no me ha dado problemas ninguno he sacado de todo con él y la verdad que estoy muy contento con él, entonces la verdad que es un muy buen carrete vamos a abrirlo vamos a poner la cajita por aquí vamos a poner la cajita por aquí vamos a poner por el siguiente vale este es un 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 4000 de Shimano, este carrete es del 2021, vamos a ver las características, es de recogida rápida, de GAT tiene 11 kilos, con lo cual vas a poder frenar cualquier tipo de pescado de aquí de Canarias, vamos ya se te puede meter algo demasiado grande, vamos para que no lo puedas frenar, lo que más me gusta es que no tiene peso casi ninguno, son 265 gramos, tiene 8 rodamientos y de hilo yo creo que de 0.20 y de 0.25 te entregarán 200, 220, 240 por ahí, no te vas a quedar sin hilo, no vas a tener ese problema, vamos a llevarla por aquí, y en principio estéticamente la verdad que se ve muy muy bonito, vamos dejando por aquí esto, estéticamente se ve precioso el carrete, tiene muy buena pinta, a ver, a ver, muy muy suave, apenas pesa, está muy muy bien, estoy seguro que me va a dar unas capturas tremendas, y más para el viaje que voy a hacer ahora, para principio de año, me llevo tanto este como el R-Style, de Cinetic, y todavía no voy a revelar donde me voy, hasta que no estoy allí, no pienso, no pienso todavía comunicar nada, y la verdad que es genial, la verdad que se ve muy buen carrete, estoy, vamos, muy satisfecho con él, muy suave, muy muy suave, vale, bajamos por aquí, y seguimos, vale, bueno, han mandado un par de yema, vale, aquí tenemos un Jig de Palms, de 30 gramos, y la verdad que tiene muy buena pinta, tanto la marca como este tipo de señuelos, aquí en Canarias funcionan muy muy bien, y me han mandado varios de mayor crack, vale, que para mi viaje me va a venir genial, y lo mismo, la verdad que tiene un acabado brutal, los tres, y muy muy bonito, no sé si se puede apreciar bien ahí, pero los acabados son muy bonitos, y estoy seguro que me va a dar muy buenas capturas, tanto aquí, como en el viaje que voy a hacer, y nada, en principio esto es todo, y muy contento la verdad con Gamefisher, no esperaba menos de ello, así que ante todo un gran abrazo a todo el equipo, que la verdad que conmigo se ha portado muy bien, muchísimas gracias por la confianza, y estoy seguro que este año vamos a hacer muchos proyectos y muchas cosas juntos. Pues nada, esto es todo, un abrazo a todos y nos vemos en el canal.